Bueno, el día de hoy quiero comentarles que después de un análisis profundo de opiniones de compañeras de la propia titular del Instituto de las Mujeres, tomé la decisión de hacer secretaría en el Instituto de las Mujeres. Y la titular de la Secretaría de las Mujeres es Citlaly Hernández Mora. Bueno, Citlaly, como ya la conocen, es una joven de 34 años. Ahí, entre Josefina y ella serán las más jóvenes del gabinete. Ella, pues, además de ser, hasta el momento que dejé de ser, la secretaria general de Morena, ella es y ha sido una activista feminista y es una política nacida en el oriente de la Ciudad de México. Ella estudió comunicación con especialidad en periodismo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es la secretaria general de Morena y senadora de la República. Ha sido electa como diputada local en 2015 y senadora por la Ciudad de México. Ella ganó la encuesta en el 2018, en ambos casos siendo la más joven del Congreso. Fundadora y militante del Partido Morena. Desde muy joven fue activista de diversos movimientos y causas sociales. Y en 2012 formó parte del movimiento Yo Soy 132. Es fundadora de la Internacional Feminista, que agrupa mujeres militantes y políticas de izquierda de todo el mundo. Como diputada y senadora, su agenda se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género e incentivar la participación y organización ciudadana y de las mujeres. Ha presentado diversas iniciativas en materia de sistema de cuidados en contra de la violencia contra las mujeres y la prohibición de las terapias de conversión, entre otras, acompañando así las causas también de las mujeres, de la población LGBTIQ y las juventudes. Finalmente destaca su labor durante este último proceso electoral de 2024 como coordinadora de alianzas y coaliciones para el diseño y consolidación del Plan C y en un segundo momento como coordinadora de las mujeres en el equipo de campaña que tuvimos. Le voy a pedir a Cidla que nos regale un posicionamiento y después aprovechando que Cidla está aquí, que conoce muy bien la ley electoral después de esta presentación, queremos hacerles un ejercicio de exactamente qué dice la ley y cómo se calculan los diputados plurinominales porque parece que es como algo oscuro y la ley tiene perfectamente claro. Entonces, qué divisiones se tienen que hacer, cómo se llama cada división y cuántos diputados le tocan a cada uno. Entonces, queremos hacer aquí, aprovechando que Cidla conoce mucho de estos temas y que me ayudó a esta presentación, pues a presentarles después cómo se calculan los diputados plurinominales, en particular para el resultado de la votación del 2024. Gracias, Cidla. Adelante. Gracias. Pues buenas tardes a todas, a todos, doctora, con tu permiso. Pues primero quisiera agradecerle a la doctora Claudia Sheinbaum por el alto honor de poder acompañarla en este segundo piso de la transformación que en sí mismo, pues ya es histórico, significa la continuidad del gobierno del presidente López Obrador y también el mandato popular de las urnas que la convirtió en la primera presidenta, así con A, después de 200 años de democracia. La doctora Claudia Sheinbaum ha compartido que durante la campaña en Chiapas una mujer indígena se le acercó y le dijo, eres el sueño no cumplido de nuestras abuelas. Hace algunos días, tras recibir su constancia de mayoría como presidenta electa, habló de hacer visibles a las mujeres invisibles, a las madres, a las abuelas, a las tías, a las mujeres obreras, a las mujeres del campo, a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, a las migrantes, a las mujeres de la diversidad sexual, a quienes sufren en silencio y a quienes luchan en franca desigualdad. Contar con la primera Secretaría de Mujeres en el gobierno de México abre sin duda la posibilidad de que durante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y como ella lo ha planteado, el sueño de nuestras abuelas se materialice. Porque buscamos que las niñas que nacen y que crecen en estos días cuenten con mejores condiciones de vida, con mayor igualdad, sin discriminación y que el sufrimiento, las frustraciones, la indignación, la injusticia, la desigualdad y las puertas cerradas que tuvieron nuestras abuelas queden en el pasado y que el futuro sea más próspero, más justo, igualitario, autónomo y de mayores derechos y libertades para todas las mujeres de nuestro país. Sé del compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum con las mujeres de México y sé que esta Secretaría de Mujeres del gobierno de México que hoy se anuncia permitirá que los objetivos que ella ha planteado en campaña se materialicen desde una visión de género transversal. Con base en lo platicado con ella, asumo el encargo, doctora, de no dejar a ninguna mujer desamparada frente a la desigualdad, la injusticia y la violencia. Por ello, acompañaré el sistema público de cuidados, como ya lo ha informado nuestra presidenta. Comenzaremos con las jornaleras agrícolas y las mujeres de la maquila en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y como lo ha mandatado también nuestra presidenta y sabemos hacerlo, iremos a territorio a llevarle a cada mujer de este país una cartilla de los derechos de las mujeres y abonaremos a la construcción de la paz y la lucha para prevenir y atender la violencia de género desde abajo, desde los pueblos, las colonias, los barrios, las comunidades, de la mano de todas las mujeres. Reconocemos, por supuesto, los logros alcanzados en esta administración del presidente López Obrador, la reducción del 20% en la brecha salarial, los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, la aprobación de la reforma constitucional en materia de paridad, la disminución de la pobreza para muchas de las mujeres. Sin embargo, podemos afirmar que vienen mejores tiempos todavía para las mujeres, porque en efecto, al llegar Claudia Sheinbaupardo a la presidencia, estamos llegando todas y sin duda todas estaremos construyendo este segundo piso de la transformación. Doctora, frente a ti, de cara al pueblo de México y a las mujeres de esta gran nación, manifiesto mi compromiso con la cuarta transformación, mi claridad de que es tiempo de las mujeres y mi dedicación cada minuto a este nuevo encargo. Estoy segura de que reivindicaremos la historia y la lucha de las mujeres que nos han abierto camino para este momento histórico. Y convocamos, por supuesto, a todas las mujeres que luchan en este presente a caminar de la mano para construir un mejor futuro para las nuevas generaciones. Y como dicen nuestras compañeras feministas, sabemos que por el bien de todos, primero las pobres. Gracias. Bueno, como ustedes ya saben, la Constitución dice dos cosas, que no pueden a ningún partido sobre representarse en el 8% a ningún partido y que ningún partido puede tener por ambas vías 300 diputados. Y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el capítulo 3, que justamente habla de la representación proporcional en el artículo 15, dice, se entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas. Para los efectos de la aplicación de la fracción 2 de este artículo, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir la suma de todos los votos depositados en las urnas, es decir, la suma de todos, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. Esa es la votación total emitida que aquí está muy bien expresada. A ver. Este es el resultado de la votación total para diputados nacional, la que viene de los cómputos distritales que está en la página del Instituto Nacional Electoral. Entonces, la votación emitida, que es esta que lee Citlaly, resulta de quitarle los votos nulos, los votos de candidatos sin registro y quitarle los votos del PRD, que no tuvo registro. Eso es lo que dice la ley. A ver, otra vez, Citlaly. Sí, dice, se entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas. Esta. Para los efectos de la aplicación de la fracción 2 del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación válida emitida. Aquí está, votación nacional emitida o votación válida emitida. La que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. Sí. Entonces, este es un número muy importante porque este es la votación a partir de la cual se calculan los plurinominales. Ahora sí, adelante. Dice, en la aplicación de la fracción 3 del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se tenderá como votación nacional emitida, bueno, la que resulte de deducir la votación total emitida, esto que ya explicó la doctora. Y luego dice, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda 8 puntos de su porcentaje. Artículo 16. Para la asignación de diputados de representación proporcional, conforme a lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos, A, consciente natural y B, consciente mayor, perdón, resto mayor. El consciente natural es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los 200 diputados de representación proporcional. Aquí está. Ese consciente natural es la base para calcular el número de pluris. Ese consciente natural que es la votación nacional emitida que resulta de la votación total, quitándole los votos nulos, quitándole votos por diputados independientes, quitándole votos de los partidos que no alcanzaron registro, y se divide entre los 200 diputados que se van a repartir. Recuerden que son 500 diputados, 300 de mayoría los que ganaron directamente en su distrito, más 200 de representación proporcional. Entonces, es la votación nacional, que ya dijimos cómo se obtiene, entre los 200 diputados, y eso se le llama cociente natural. Entonces, el cociente natural en el 2024 es 278.527.99. Luego, el resto mayor es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural. Es decir, para tener esto… No, regresen, regresen. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir. Artículo 17. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente. A. Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural. A ver, espérame ahí. Entonces, Morena tuvo 24 millones 286 mil 317 votos. Se divide entre el cociente natural. Eso que da 87.2 diputados. Es importante el decimal ahora, les explico por qué. El PAN tuvo 10 millones 49 mil 375 votos entre el mismo cociente natural. ¿Cuánto da? 36 diputados, punto 08. El PRI, 6 millones 623 mil 796. Entre el cociente natural, ¿cuánto da? 23.78. Así, en todos los partidos. Adelante. B. Los que se distribuirán por resto mayor, que ya habíamos dicho que era resto mayor, si después de aplicarse el cociente natural, quedara en diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules. Si sumamos todos estos, el entero, o sea, quitándole el decimal, nos dan 197 diputados. Quiere decir que faltan tres para los 200. ¿Cómo se asignan esos tres? Los que se llama el resto mayor. Quiere decir el decimal que se acerque más a la unidad. Ahora, ¿quiénes son? El PT, el verde y el PRI. Entonces, al PRI le tocan 23 diputados más uno. Al PT le tocan 11 diputados más uno y al verde 17 diputados más uno. A los otros dos, como el decimal es menor, ya no les tocarían. Así se asigna el resto mayor. Ahora, regresense. Sigue el éxito. Sí. Tres. Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional excedentes al partido político que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo anterior, se le asignarán los curules que les corresponden en cada circunscripción en los siguientes términos. A. Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de los votos del partido político que se haya en ese supuesto entre las diputaciones a asignarse al propio partido, que es lo que ya enseñó la doctora. B. Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscripciones se dividirán entre el cociente de distribución asignado conforme a números enteros, las curules para cada una de ellas. Y. C. Si aún quedaran diputados por asignar, se utilizará el método del resto mayor, que también ya lo explicó la doctora, previsto en el artículo anterior. Entonces, en realidad esto se divide para las cinco circunscripciones. Nosotros lo hicimos nada más a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le toca al PT 11 diputados más uno. Al Partido Verde 17 diputados más uno, que ya explicamos. A AMC, 23 diputados. Al PRI, 23 diputados más uno, que es el resto mayor por los decimales que ya explicamos. Al PAN, 36. A Morena, 87. Ahora pásenme la otra gráfica de la final. ¿Se alcanza a ver? Más o menos. Ahorita se los pasamos. Bueno. Fíjense. Para hablar de supuestas sobre representación. El PAN tuvo 32 diputados de mayoría. Le tocan 36 de representación proporcional. ¿Quién está sobre representado? Digo, si usamos la palabra. El PRI ganó nueve distritos. Le tocan 24. Bueno, el PRD, uno nomás, porque no le toca representación proporcional. Morena. Ganó 161 distritos. Le tocan 87 con la fórmula. En total 248. En total, 248. La Constitución dice que no puede pasar de 300. Morena se pasa de 300. No. Son 248. Le tocan menos diputados de mayoría relativa, de diputados plurinominales. Porque así está hecha la fórmula, que le toquen más a quien menos votos tuvo. Pero en todo caso, ¿quién está sobre representado? Pues los que tuvieron menos votación, que les tocan más plurinominales. Al Partido del Trabajo, 38 ganó, le tocan 12. Al Partido Verde Ecologista, 57 y 18. Y a Movimiento Ciudadano ganó uno y le tocan 23. Así está hecha la fórmula que dice la ley. Entonces, hace tiempo, hace mucho tiempo, decían que no se podían pasar de 300 las coaliciones. Pero esa partecita se la quitó el PRI de la ley. Y ahora la ley dice claramente que no pueden pasar de 300. Y la Constitución, por partido. Pues nadie se pasa de 300. Entonces, a todos aquellos que piden que el Instituto Electoral haga algo distinto a lo que dice la ley, no se puede. Porque la ley, como lo leyó Cidla, es clarísima. Dice exactamente qué fórmula aplicar. Y cuántos diputados plurinominales les toca a cada partido político. Y en todo caso, están sobre representados los de minorías. ¿Por qué? Pues porque tienen más diputados que los que ganaron. Pero así está hecha la ley. Así está construida la Constitución. Hay una representación proporcional que favorece a las minorías. Pero no puede, aunque haya desplegados de quien quiera ver desplegados, el Instituto Electoral y el Tribunal no tienen más que cumplir la ley como viene tal cual. Cualquiera puede hacer este cálculo. Pero lo pusimos aquí para que se vea que no tiene, no hay dobleces. Es sencillamente lo que dice la Constitución y lo que dice la ley electoral que le corresponde a cada quien. Ya lo que no hicimos aquí fue cuántos tocarían por circunscripción, que también está perfectamente claro en la ley. Esto es lo que les queríamos presentar. Sí, a todos los que, a la marea, ¿cómo le dice Noroña? El suspiro rosa. El suspiro rosa. Esto se llama Estado de Derecho. Cumplir con la ley. Pues no pidan que se viole la ley o que se viole la Constitución. Es muy clara. Artículo 15, 16, 17 de la Ley de Procedimientos Electorales y lo que dice la Constitución. Ahora sí. Ya me quedé más alta que tú. Por aquí tenemos la lista de dos. Sandra Aguilar. Buenas tardes, felicitaciones a la nueva secretaria. Preguntarle, primeramente, evidentemente es la primera vez que vamos a tener una secretaría. Es tiempo, bien lo dice, de mujeres. Y primero tratar de entender, doctora, la nueva secretaria, Citlaly. Esta secretaría, creo yo o imagino yo, se atenderán los temas que aquejan tal vez a las mujeres. Más allá de visitar, nos ha compartido ya todo el territorio mexicano. Acercarse a esas comunidades, acercarse a las que menos tienen. ¿Cómo operará esta secretaría? ¿Nos podría compartir un poco más? Sí. Evidentemente, como siempre se dice el tema de género, los temas ambientales, hay temas que son transversales. Es decir, la Secretaría del Trabajo, pues hay una parte que tiene que ver con los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. En el caso de otras secretarías, Secretaría de Economía, tienen que ver temas de las mujeres en el ámbito. Pero el tener una secretaría permite, primero, garantizar que los temas transversales se cumplan. Pero queremos elevarlo a nivel de secretaría porque hoy el Instituto de las Mujeres es más bien normativo. Y nosotros queremos que los derechos de las mujeres lleguen a todos los rincones del país. Por eso Citla dice, una de las primeras tareas, junto con Bienestar, es llevar una cartilla de los derechos de las mujeres a cada mujer mexicana. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres a trabajo igual, salario igual, vivir una vida sin violencia? ¿A dónde se pueden acercar en caso de vivir violencia en sus hogares con temas de violencia? Pero muchos otros. Nuestro objetivo, pues, es la igualdad. Siempre, en todos los casos. Pero particularmente ahora a las mujeres. Y a veces no nos damos cuenta del significado de una mujer presidenta. Pero solamente hay que pensar que en México fue de los últimos países que aceptaron el voto de las mujeres. 70 años en 200 años de la República Independiente o más de 200 años de República, de Independencia. Ha tocado un tema, evidentemente, presente en muchas mujeres. Ese es el tema de erradicar la violencia o una vida más bien sin violencia. El tema que apremia en la agenda política actualmente, pues, es este, pues, ya, este, evidente paro, pues, laboral en el tema de toda esta reforma judicial que se plantea hacer pronto, pero que al final del día se ejecutará ya en su gobierno. Preguntarle, doctora, en ese sentido, sabemos que viene esta escalada o este recorte o esta, pues, sí, esta transformación de arriba hacia abajo. La queja que tienen muchas mujeres que sufren de violencia de todo tipo es precisamente o inicia precisamente desde, pues, los ministerios públicos, desde abajo, en donde comienzan los monches, hay que decirlo que existen, en donde se elaboran las carpetas. Y que con estas carpetas, al final del día, los que imparten la justicia, pues, bueno, ya van, este, en ese sentido, pues, los procesos viciados. ¿Qué comentaría al respecto con estas reformas que se van a hacer y saber si se llegará, pues, hasta donde, insisto, inicia la corrupción en los procesos judiciales? Son como dos temas, ¿no? Uno es… ¿El paro que está ahorita? Sí. Lo hemos dicho varias veces. No va a alterarse los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, trabajadoras y trabajadores. No se van a alterar. De hecho, en lo que presentan los diputados hay un transitorio que lo dice claramente, que se van a respetar todos los derechos laborales. Ellos hablan de la carrera judicial. La carrera judicial se va a respetar, pero en el caso de jueces, magistrados y ministros, la decisión final de quién es quien va a ser juez, magistrado o ministro, pues, le corresponde al pueblo de México, porque va a ser electo. De hecho, un secretario o secretaria de acuerdos de un juzgado, a veces trabaja más y nunca tiene las posibilidades de ser juez, porque se asigna desde arriba. Ahora va a poder participar en la elección. Y la propuesta que se hace es que incluso haya una convocatoria, porque si había pensado que, por ejemplo, lo que le corresponde al Ejecutivo, la presidenta iba a decir, pues, yo propongo a fulano, mengano, sotano. Ahora, la propuesta que hacen los legisladores es que se abra una convocatoria, que se inscriban, que haya requisitos para los que van a participar y que haya comités de selección que permitan ver quiénes pueden participar. Si al final, por ejemplo, al Ejecutivo le corresponde nombrar a, no sé cuántos son, nueve, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte, nueve a la Corte y nueve al Legislativo, lo que dice la propuesta es, en vez de que la presidenta nombre a nueve, con el comité de selección que se determine, que nombre a veintisiete. Esos veintisiete que se abre la convocatoria, se revisan los requisitos, tienen entrevistas, entonces, se eligen a veintisiete. Y de esos veintisiete, ¿a quién se va a seleccionar al final? Si los veintisiete son buenísimos, pues, entonces, se hace un sorteo de qué nueve van a participar. Entonces, esta idea que se decía, es que ahora Morena va a nombrar a todos, no, los legisladores hacen una propuesta, pues, en donde se abre convocatorias, es abierto, hay requisitos, y hay inclusive, si no cumplen el primer año, qué se puede hacer, se fortalece la escuela judicial. Es una propuesta, creo yo, muy completa. Entonces, quien está hoy en paro, a ver que me digan cuántas veces, el otro día la diputada Julieta, que ahora va a ser senadora de Baja California, dijo, hay sesenta y tres personas de una sola familia que están en el Poder Judicial, pues, lo que ya no queremos es que eso pase. Y ahora, en el caso de la justicia para las mujeres, pues, no solamente es Poder Judicial, aunque sí, sino también, pues, varias propuestas que tenemos para mejorar el acceso a la justicia. Ok. Y bueno, pues, finalmente acaba de anunciar su gabinete, es Clara Brugada, aquí en la Ciudad de México. ¿Algún mensaje? Vemos que… Muy buen gabinete, la felicito y felicitamos a todos y a todas los que están nombrados en la ciudad. Le agradezco. Yare Terciniega. Yare, ajá. Yare Terciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, hoy iniciaron los trabajadores del Poder Judicial un paro, y el Consejo Coordinador Empresarial se manifestó por mantener el esquema de plurinominales para impedir la reforma judicial. Y luego, vimos a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia felicitándola vehemente. ¿Qué podemos entender con esas señales cruzadas, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial Norma Piña, mantiene en su escritorio un expediente de dos casos que podrían darle al fisco o a la gente más de 25 mil millones de pesos? Gracias. Es la razón de esta propuesta que se está haciendo. Lo que queremos es que haya un verdadero sistema de justicia en el país. Esa es la razón. Cuando fui a un evento con empresarios, les decía que ahora va a tener más autonomía el Poder Judicial cuando se elijan a los jueces, a los magistrados y a los ministros. ¿Por qué? Porque un juez lo va a elegir el pueblo, igual que a la presidenta, igual que al diputado, a la diputada. No los elige el Senado y en el Senado, pues, muchas veces es de acuerdo a cómo se ponen de acuerdo los partidos políticos, porque son dos terceras partes. O si no se ponen de acuerdo, por ejemplo, para un ministro o una ministra, pues al final decide el presidente o la presidenta. No, ahora, ¿quién va a decidir el pueblo? Entonces, en realidad van a tener más autonomía. Porque no va a ser de que le deben al presidente, a la presidenta o al senador fulano de tal o a la senadora fulana de tal su espacio en la corte o en una magistratura o a su jefe. No, se lo deben al pueblo. Entonces, por eso la propuesta lo que busca es un mejor sistema de justicia en nuestro país y no hay que tenerle miedo a la democracia. No hay que tenerle miedo. Al revés. Todos aquellos que dicen hablar por la democracia, pues, vamos a que... Hay democracia en el Ejecutivo, porque nos elige el pueblo de México y hay incluso revocación de mandato. Hay democracia en el Legislativo porque a los diputados y diputadas los elige el pueblo de México. ¿A qué vamos? Debemos a que en el Poder Judicial también haya democracia. Y no por eso significa que no van a hacer bien su trabajo. Al revés. Porque se deben a quien los eligió. Ah, sí, perdón. Rodrigo. Gracias, doctora. Buenos días. Dos cosas rápidas. La primera de ellas, preguntarle su balance de este último fin de semana que tuvo de gira con el presidente. Con esto cierra esta gira histórica que usted le llamaba. Estuvo en algunos estados gobernados por gobernadores emesistas. Entonces, preguntarle qué tal le fue y qué viene a partir de ahora en estos próximos fines de semana. Pues, tiene muchos calificativos esta gira con el presidente. Uno, han sido giras muy emotivas. Yo lo he dicho, el amor que le tiene el pueblo de México al presidente Andrés Manuel López Obrador es algo único, excepcional. Y yo digo que en la historia de México difícilmente un presidente en su cierre de ciclo como gobernante se puede reconocer la popularidad. Si uno revisa la historia, ni Benito Juárez, el mismo Lázaro Cárdenas al final, después de la expropiación, tuvo problemas en la elección. El poder y el amor que le da el pueblo de México es enorme. Entonces, es muy emotivo ver eso. Ya lo habíamos visto, lo conocemos, llevamos muchos años con el presidente. Pero observarlo en el cierre de su sexenio, pues es algo muy hermoso, la verdad. Pocas veces se ve un pueblo que quiera tanto a su presidente. Esa es la primera. La segunda es que, pues he aprendido mucho en este periodo. Si bien conocía lo que ha hecho el presidente, pues hay muchas obras o acciones que no son tan conocidas como, por ejemplo, la presa El Zapotillo y todo lo que hubo alrededor de hacer la presa El Zapotillo para que se pudiera lograr, no es como el Tren Maya que conocemos porque cada lunes se está informando. Aquí se hizo un trabajo de cuatro años para poner de acuerdo a las comunidades, un trabajo técnico. Las comunidades pusieron sus técnicos, el gobierno puso sus técnicos y encontraron estas famosas ventanas para que no se inundara los pueblos y se pudiera hacer la presa. Entonces, resolvieron el problema técnico, le dan apoyo a los pueblos y además llevan agua a la zona metropolitana de Guadalajara después de más de 15 años de abandonado el proyecto. Entonces, son muchísimas acciones, proyectos que hemos conocido de primera mano y explicados por el presidente. Y, pues, es una gira histórica porque tampoco creo que haya en la historia de México una transición tan terza como la que estamos viviendo. Los adversarios dicen que el presidente me dice qué es lo que voy a hacer después. Pues, a mí la verdad es que eso me tiene sin cuidado porque somos parte del mismo proyecto, formamos parte del mismo proyecto, va a haber continuidad, eso decidió la gente y cada quien, pues, gobierna de una manera distinta porque evidentemente, aunque vamos a gobernar con austeridad, con honestidad, con principios, pues, somos personas diferentes. Entonces, eso, pues, es evidente que será parte, pues, del gobierno que encabezaremos. Ahora, no se han acabado las giras porque ahora me invitó a que lo siga acompañando a inaugurar. Entonces, vamos a ir todavía los fines de semana hasta el último fin de semana a seguir acompañándolo en inauguraciones. Y ya nada más rápidamente, esta mañana precisamente el presidente publicó una carta enviada a Joe Biden en la cual le pide de manera respetuosa, pues, ponga freno a esta supuesta injerencia acá en nuestro país a través de algunos organismos, ¿no?, de la sociedad civil. ¿Cuál sería su opinión? Y también, si me regala, ¿cómo le gustaría a usted tener, qué relación le gustaría tener con este tipo de organismos ya durante su administración? Pues, de respeto. El problema no es que haya un organismo de Estados Unidos como USAID se llama, que apoye diversos proyectos en México para el desarrollo. El problema aquí es que está financiando una organización que está en contra, cuya labor principal es estar en contra del gobierno. Bueno, entonces, ahí, pues, esa es la parte fundamental. Entonces, pues, tiene que aclarar el gobierno de Estados Unidos. Préstenle el micrófono a este mago, por favor. Después que usted ha visto con sus propios ojos los principales proyectos de infraestructura que ha impulsado y ha desarrollado el presidente López Obrador, ¿en qué se va a enfocar? ¿Qué sigue? ¿A qué le va a dar prioridad? Perdón, compañeros, sé que hay un orden. Uno de los temas que rescató y le dio visión el presidente son los trenes de pasajeros. El tren de pasajeros, el tren Maya, el interoceánico, tienen, pues, varias funciones. Una, diría quizá la más importante, el desarrollo regional. Tú puedes decir, puedo ir en avión de México a, o de, bueno, de México a Cancún, por decir algo. Pero no pasas por, Cancún tiene hoy, pues, es el principal destino turístico. La Ciudad de México tiene más pasajeros que llegan, pero a veces llegan y se van a otros lugares. Cancún es el principal destino turístico. Pero Cancún a veces se quedan en la Riviera Maya viendo el Caribe y la belleza de lo que eso significa. Y no conocen la grandeza de la cultura Maya. La prehispánica o la precolombina y la actual. Entonces, el tren Maya te da la posibilidad del desarrollo regional de toda la zona. Que quien llegue a Cancún, pues, pueda ir a los distintos sitios arqueológicos, conozca la cultura, conozca la naturaleza, porque además es una zona de riqueza natural enorme. Y vaya dejando en cada lugar, pues, evidentemente, beneficios económicos. Entonces, el tren te da esa posibilidad. Que comunique Campeche con Quintana Roo, con Chiapas, con Yucatán, etcétera. Pues, es una visión muy importante. El interoceánico es lo mismo. Pero además es el tren de carga recuperado por el Estado mexicano. Hoy el tren de carga está concesionado. Y tienen concesiones por muchísimos años. Y no se trata de quitar concesiones, ni mucho menos. No es nuestra pretensión. Pero se había abandonado la participación del Estado en la carga por ferrocarril. Y hoy se recupera. Entonces, por ejemplo, los trenes que vamos a hacer de México a Nuevo Laredo, uno diría, bueno, a lo mejor llegan más rápido a Nuevo Laredo en avión. Sí, pero el asunto es el desarrollo regional que vamos a ir dejando. México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Entonces, no solo es el que va a ir de México a Nuevo Laredo en tren, sino que vas a poder ir de San Luis Potosí a Nuevo Laredo en tren de pasajeros. O te vas a poder mover para el desarrollo regional de la zona. Entonces, el tren tiene esa enorme virtud que permite el desarrollo regional potenciado con un proyecto de polos de desarrollo con bienestar. Entonces, la recuperación que hace de los trenes de pasajeros, que en México se privatizaron y se abandonaron, y ahora lo recupera el presidente, pues es algo a lo que le vamos a dar continuidad, entre otros temas. El presidente deja una parte del puerto de Salina Cruz en Oaxaca, que es muy importante para el desarrollo del tren interoceánico y ser una alternativa al canal de Panamá. Nos va a tocar a nosotros que el desarrollo de Salina Cruz sea una realidad. Ya inicia una parte de los barcos que están llegando, pero eso va a tener un desarrollo y aparte ahí hay inversión privada. Entonces, son algunos de los ejemplos que le vamos a dar continuidad. Nosotros, por ejemplo, vamos a darle mayor énfasis a las renovables. Sí vamos a seguir con la base del petróleo, pero vamos a poner mucho énfasis en las energías renovables. También tiene ahí su parte. ¿Quién sigue? ¿Rodrigo? ¿Ya terminó? Sí. Arturo, páramo. Sí, gracias, Presidenta Electa. Serían tres rapidísimas. Estos dos desplegados que se publicaron en el Consejo Coronado Empresarial acerca de la sobrerepresentación que ya explicó y el del Consejo Mexicano de Negocios acerca de la reforma al Poder Judicial, que también pide que se revise, que se haga con cuidado, etcétera. Estos dos desplegados de empresarios, los más importantes del país, haciendo política, ¿a usted qué le dicen y cuál será la relación? Después de esto que evidentemente tiene su manera de ver cada uno de estos temas, ¿cuál será la relación a futuro con estas organizaciones empresariales? Durante la campaña, en varias reuniones con empresarios, yo les decía que, claro que México requiere a los empresarios nacionales y que habrá cosas en las que no estemos de acuerdo. Y habrá cosas en las que sí estemos de acuerdo y hay que poner las cosas en las que sí estamos de acuerdo para seguir trabajando. Y en las que no estamos de acuerdo, pues eso es parte de la democracia. Es que antes, cuando uno de estos organismos decía algo, se volvía política pública. Ahora no, ahora pues se hacen propuestas, el pueblo de México las aprueba y habrá cosas en las que ellos no estén de acuerdo y no pasa nada. Primero, porque además va a seguir el Estado de Derecho, va a haber leyes y se van a cumplir las leyes, como debe ser en cualquier país democrático. Y segundo, porque no se ponen en juego las inversiones. Y tercero, porque vamos a tener un país todavía más democrático. Entonces, tienen derecho a no estar de acuerdo. Lo que no está bien, creo yo, es decir, que no se cumpla la ley. Entonces, le dicen al Instituto Electoral, no cumplas la ley, valóralo de una manera distinta. O sea, pues como si la ley es clarísima de cómo se calculan los plurinominales. Entonces, hay que cumplir con la ley, no tener preocupación de este nuevo sistema en nuestro país. Al contrario, darle la bienvenida a la democracia y seguir trabajando juntos. Eso no impide que sigamos trabajando en aquello en lo que es para el bien de México. Ok, gracias. La segunda sería, este fin de semana, el sábado específicamente en Jalisco, hubo muchos abucheos en contra del gobernador de la entidad. Ha habido también en otras visitas a otros estados, donde hay gobernadores que no pertenecen a Morena, abucheos muy fuertes. De hecho, usted ha tenido que pedir a la gente que se calme. ¿Cómo avisó usted que será el trabajo con todos estos gobernadores y sobre todo también con la gobernadora de Chihuahua, después de lo que ocurrió la semana pasada con el caso de Corral? ¿Cómo será la relación de su gobierno con estos gobiernos y sobre todo qué pedirle a la gente durante estas visitas, pero también al momento de estar trabajando, colaborando o simplemente desarrollando las labores de gobierno en cada estado? Bueno, pues una relación institucional y de respeto, eso es todo. Cuando hay relación, en Chihuahua gobierna la gobernadora, hay cosas que hace con las que no estoy de acuerdo, pero a mí me toca también gobernar al pueblo de Chihuahua, pues soy la presidenta electa en su momento, la presidenta constitucional, me tocará gobernar también al pueblo de Chihuahua. Entonces, todo lo que hagamos por el bien del pueblo de Chihuahua, pues tiene que haber colaboración y coordinación. Y habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y también hay que decirlas, no pasa nada. Y lo último, rapidísimo, nada más. El caso de la Secretaría de la Mujer, hubo mucha polémica en la administración actual todavía, cuando al inicio se plantearon qué programas se mantenían, qué programas no se mantenían, qué desaparecía y qué no. Bueno, recuerdo mucho cuando ya no se continuó con los albergues para mujeres que eran víctimas de violencia. Usted lo ha dicho, de hecho, en la Ciudad de México las mujeres no tenían por qué ir a un albergue, sino mantenerlos en su casa. Y en el gobierno federal se desaparecieron todo este tipo de albergues que protegían o acarropaban a mujeres. ¿Cuál será, con esta secretaría que usted anuncia hoy, la protección que se dará a las mujeres que son víctimas de violencia? Me llama la atención, ¿cuál será, si habrá un viraje, si se mantendrá, si habrá un cambio? Sí, sí, siguen apoyando refugios. No es cierto que no se apoyen. Lo que pasa es que en los gobiernos anteriores, como en el caso de las estancias infantiles, no es que uno esté en contra de que haya espacios para la primera infancia para que sean cuidados y educados. Yo no le llamo ni estancias infantiles porque está pervertido ese nombre, ni guarderías porque no se trata de guardar a los niños. De hecho, en la ley de educación está la educación inicial. Por eso hablamos de centros de educación inicial. Pero en el pasado eran negocios. Entonces, la subrogación de todas esas actividades que en todo caso le corresponden al Estado se convirtieron en negocios privados. Y eso es lo que no estamos de acuerdo. Y en algunos casos, algunos casos no siempre, también había abusos en ciertos temas. Entonces, claro que vamos a trabajar con organizaciones de mujeres, organizaciones civiles, le tocará a CITLA, siempre que estemos hablando de los derechos de las mujeres, no de recursos económicos que se dispersan, porque así era antes. Entonces, claro que vamos a trabajar y se mantienen los refugios, pero vamos a hacer esta ley que sea nacional, que se llame el agresor sale de casa, para que las mujeres se puedan quedar en su casa cuando son agredidas. Y por último de mi parte, va a seguir entonces de gira con el presidente cada fin de semana. Ya también hablaron, sé que está un poquito lejano, pero el 15 de septiembre lo va a acompañar al Palacio Nacional. Bueno, pues supongo que sí, pero todavía no hemos hablado de eso. Me gustaría. Gracias. Creo que estuve en los primeros cuatro el año pasado, ¿no?, porque ya estábamos en la interna, ¿verdad? Sí. Y ahora, pues ya veremos. Pues vamos a ver si nos invita el presidente. Supongo que sí. Sí, adelante. Bueno, me interesa una pregunta de Páramo. Así como usted es en la Secretaría de las Mujeres sobre el Apoyo, ¿podría ser esta posibilidad para que las personas vivas? ¿Es una fundación donde se debe de estos años que le mayor apoyo? No, las únicas dos. De hecho, tuve mis dudas en el caso de la Secretaría de las Mujeres, porque no se trata de estar creando secretarías para cualquier tema. No lo estoy minimizando, ni mucho menos el tema migrante u otros. Es decir, no requieres secretarías para atender a los migrantes. Necesitas una política de atención que tiene que ver con varias secretarías. En el caso de Ciencia y Tecnología, me parece, porque nosotros le vamos a dar un interés especial, y además siendo científica, pues lo elevamos a nivel de secretaría. Y en el caso de las mujeres es lo mismo. Le vamos a dar mucha fuerza a todas las políticas con relación a las mujeres. Y bueno, Citlaly, pues, ¿quién mejor que ella para poder encabezar una institución así? A ver, unas dos más y... Ándales. Gracias. 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 Gracias por ver el video.